No lo puedo controlar, no lo entiendo Como tú la luna y no te están siendo Es que para más no sale de mi cuerpo, cuerpo, cuerpo Y lo que siento, no lo puedo controlar, no lo entiendo Como tus labios me hipnotizan, siento Que tu aroma no sale de mi cuerpo Y no miento, cuando digo que por ti iría corriendo Sin pensarlo te daría mi tiempo Andaría sin agua en el desierto, buscando tu afecto Y no miento, cuando digo que por ti iría corriendo Sin pensarlo te daría mi tiempo Andaría sin agua en el desierto, buscando tu afecto Y no sé cómo poderle hacer para que me pelee usted Pues yo sé que te tiran como ciel, pero no están a nivel Y si no es hoy yo me quedo esperando Pero ya dímelo, porfa dime hasta cuándo Tu amor es un hielo y yo me estoy quemando Tú eres mi oxígeno y yo me estoy ahogando Y lo que siento, no lo puedo controlar, no lo entiendo Como tus labios me hipnotizan, siento Que tu aroma no sale de mi cuerpo Y no miento, cuando digo que por ti iría corriendo Sin pensarlo te daría mi tiempo Andaría sin agua en el desierto, buscando tu afecto Y no miento, cuando digo que por ti iría corriendo Sin pensarlo te daría mi tiempo Andaría sin agua en el desierto, buscando tu afecto Y no miento, cuando digo que por ti iría corriendo Sin pensarlo te daría mi tiempo Andaría sin agua en el desierto, buscando tu afecto Y no miento, cuando digo que por ti iría corriendo Gracias por ver el video.